Papi mío que estás en los supercielos, santificadísimo mil veces sea tu nombre, venga tu reino a nosotros porque si es tuyo, ¿verdad? Haz tu voluntad, o sea, así como en el cielo igual en la tierra, ¿sabes cómo, no? Perdóname por estas cosas que a veces hago que, o sea, no, perdón, nada que ver conmigo, no sé qué me pasa, un mal viaje, ¡qué oso! Así como yo perdón a los que me hacen cosas en mal plan y con todo el envío del mundo, o sea, bola de losers, bendice a mi prójimo, a mi papi, a mi mami, a los malacopa, al niño que me gusta, a los mataditos y a todo el proletariado, necos, cholos, feos, pelusa, gatiza, chusma, perrada e indiada, etc, etc, que me rodean. No dejes que caiga en tentación porque, o sea, tú sabes que el diablo es malísima onda y me quiere hacer cosas que yo ni alcanzo, pero la carne es débil, ¿no? Para nada dejes, o sea, porfis, porfis, que se me pegue el onaco, enséñame a ser tan nice como tú, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, o sea, eres de otro nivel, tú aquí y el satán por allá, y además eres hiper cool, o sea, sí me entiendes, ¿no? Porque madre, contigo toda fresh, gracias por todo, vales mil, eres súper buena onda, siempre estás in, never change, santo eres por siempre, amén, ¿ok? Sale, bye, besitos, te cuidas, en el nombre del papi, del junior, palomita buena onda, amén.